Manáticos, estamos otra vez con los resúmenes del encuentro estos son simplemente los resúmenes del partido donde el Bayern Leverkusen ganó 4 por 0 contra el Hannover 96, hoy día 18 de abril hace instantes terminó nada más el encuentro donde goleó el Leverkusen, abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los tantos del partido donde a los 20 ponía el resultado en favor del local el jugador Toprak en el tiro de esquina marcaba de pelota parada el conjunto local el número 21 Toprak ponía el 1 a 0 después llegaba el segundo tanto, Soumin que empezaba jugando por la izquierda y después de varios toques pone Brandt, el delantero juvenil el 2 a 0 el tercer tanto, ese fue a los 40 el tercero fue a los 50 de Papatopoulos que estaba por ahí el marcador central marcaba el tercer tanto para el dueño de casa y el último, el cuarto de, cuando no, no de Kiesling el delantero histórico delantero hace ya varios años que está jugando en el Leverkusen y siempre es el goleador del equipo es un delantero muy pero muy interesante convirtió el cuarto tanto del partido y le dio la victoria a sus compañeros sin ningún tipo de dificultad convirtió el tercero el lo aplastó, lo pasó por arriba lo bailó al Hannover que igualmente, más allá de tener problemas defensivos de pelota parada ganaban siempre los jugadores del Leverkusen siempre ganaban, tiene jugadores muy altos y muy astutos para colocarse dentro del área el porcentaje de balón fue apenas mayor para el Leverkusen pero el arquero Robert Sieler que seguramente se va a ir del Hannover fue la gran figura del encuentro tapando muchísimos remates que podrían haber llevado a una goleada mucho más abultada dicho esto abrazo de gol suscríbete al canal ¡Chau!